Hola familia de Sabia Salud, hoy les vamos a mostrar cómo preparar un Viagra casero a base de ingredientes que tienes en el interior de tu hogar. Hola y sean todos bienvenidos a este su canal Sabia Salud. Hola familia de Sabia Salud, hoy les vamos a mostrar cómo preparar un Viagra casero a base de ingredientes que tienes en el interior de tu hogar. Ahora, utilizaremos un huevo, preferiblemente un huevo de granja, seguido de dos bananas, ni más ni menos, simplemente dos bananas. La banana es muy buena por el potasio, el potasio aporta muchos nutrientes y propiedades para despertar el líbido masculino. Media casita de cacahuate salado, tiene que ser salado obligatoriamente. Y por último, 200 mililitros, 240 mililitros de leche, ni más ni menos. Luego de esto, procederemos a despejar para preparar nuestros ingredientes. Pelaremos el plátano o banana, guineo, como le llaman en tu país. Déjanos aquí abajo en los comentarios, cómo le llaman a esta fruta en tu país. Colocamos, pelamos la banana, una vez pelada y colocado en nuestro vaso de licuador. Procedemos a aplicar el cacahuate. Seguido, seguido de los 240 mililitros de leche. Vamos despejando el área, pero esta cáscara no la vamos a botar, puesto que esto nos servirá para otro remedio casero. El huevo, solamente vamos a utilizar la clara de huevo. Para extirpar la clara de huevo, haremos lo siguiente. Déjame utilizar esto, solo para el cascarón. Déjame, solo la clara de huevo, no más, no menos. Solamente la clara. Como pueden ver, la yema quedó dentro. Otro poquito de clara. La yema quedó dentro. Esto lo pueden botar, lo pueden consumir, como deseen. Yo lo echaré a un lado. Por último, y no menos importante. Colocaremos en nuestro batido 15 mililitros de miel pura de abeja. 15. Pueden echar un poquito más. Yo voy a echar 30. Para mi gusto. Me gusta un poquito dulce la cosa. Quédate hasta el final del video. Para que sepas cómo consumir este producto. 30 mililitros de miel de abeja. Ni más ni menos. Déjame ver si se puede ver aquí. Que dice... Mililitros, 15. Eche dos, son 30. 20 mililitros de miel pura de abeja. Seguiremos 3 o 4 veces al día. Durante 7 días. O por el tiempo que creas necesario. No olvides. Consejos de Sabia Salud.